Watashi ga kita mis queridos tomodachis y bienvenidos a un nuevo video, hoy vamos a hablar de los trajes de héroes de la clase 1a, ya que la mayoría contienen mecanismos o partes con funciones específicas que están ahí pero que no se explican en el manga, además de algunos cambios que han tenido que se ven pero que no siempre se explican, el tema se entiende mejor en práctica así que vamos a empezar. Vamos por orden de lista, Aoyama tiene un diseño de princeso con un visor muy característico, esto es para que él no quede cegado por usar mucho su láser ya que es muy brillante y tiene un tono azulado, por esto mismo el visor es rojo para contrastar. Otra función de su traje que si se dijo en el manga es que tiene muchos receptores como el de su cinturón, que están en diferentes partes de su cuerpo para que así el central absorba la energía de chispa que él produce y con ese traje se pueda mandar a otras zonas para que él dispare, por ejemplo desde sus rodillas. Mina Ashido tiene algo que ya vimos pero que no se ha explicado, unos zapatos especiales con un recubrimiento que los hace resistentes a su ácido tanto por dentro como por fuera, estos zapatos tienen una serie de agujeros pequeños en la suela como los de Gran Torino, así ella puede producir ácido de sus pies que no daña su zapato y sale por los agujeros, sirve para deslizarse rápido por el suelo o de forma ofensiva para patear si tiene las manos ocupadas. O sea que Mina no puede usar calcetines cuando lleva su traje, que feo. Tsuyu tiene un traje especial que se camufla junto con su cuerpo, es un traje que también se adapta, aunque no está confirmado es posible que este traje tenga ADN de la ranita para reaccionar junto con su cuerpo, porque así hicieron el de Mirio. Ella para el invierno añadió un accesorio a su traje que va en el cuello, sirve para conservar el calor de su aliento un poco y Horikoshi lo llama silenciador, pero no tengo idea de qué es lo que silencia, tal vez sus kirukiru. Ida tiene una gran armadura que a pesar de su apariencia es ligera y está diseñada para disminuir la resistencia del viento. Sus botas cuentan con dispositivos de enfriamiento para sus motores, estos los ha mejorado con herramientas y se nota en su traje, pero es más como parte de su cuerpo, así que no cuenta como el traje, es Ida tuneado. Lo que sí cuenta es su armadura que cuenta con silenciadores para no hacer tanto ruido cuando pues se echa sus arrancones. Ochaquito tiene un traje lindo donde destacan el cuello y las muñecas porque tienen un mecanismo que aprieta o libera los puntos de presión de Uraraka para disminuir sus mareos causados por usar mucho sudón. Por su parte el casco reduce la estimulación de los canales semicirculares ubicados dentro de sus oídos, no tengo idea de que sea eso, pero también es para los mareos. Ella renovó su traje hace no mucho, el cambio que conocemos es que sus muñequeras ahora pesan más y son más grandes, y aunque no los hemos visto en acción, sabemos que contienen un cable largo de acero con el que ella se apoyará en combate. En ambos trajes tiene unas botas grandes, son así porque tienen un cojín para proteger sus patitas y un resorte dentro del tacón, todo esto para amortiguar sus aterrizajes después de hacerse flotar. O giro pues, tiene unas bolsitas para guardar cosas y peluchito en el hombro, yo creo que es para que los enemigos piensen que es su cola y les pueda pegar de sorpresa o algo así. En su traje de invierno lleva todo el cuello rodeado por peluchito, pero la verdad es que no hay información de que sea eso. Kaminari tiene un gran equipo de combate, iniciando con su auricular, ese artefacto le permite canalizar su electricidad para hacer señales de comunicación eléctrica, no hemos visto que le dé uso, pero siempre es bueno tener algo así. Más adelante añade su apuntador, lanza unos discos que sirven como receptores para que él pueda dirigir con facilidad sus descargas, puede elegir a varios a la vez o uno en específico, y viene acompañado de su visor, que le muestra información importante como la posición de sus discos y otras cosas. Kirishima tiene un protector facial para su nariz y barbilla, ya que él combate en cuerpo a cuerpo y esos puntos son comúnmente atacados porque pues de un madrazo ahí te noquean relativamente fácil. Sus sombreras en forma de engrane son evidentemente para proteger sus hombros, pero la forma y el tamaño innecesario son para verse más corpulento. Las mangas que añadió más tarde son de poliuretano suave para no lastimar por accidente a las personas que salve, y según Kiribebe, las telas rasgadas que cuelgan son para verse más macho. El inútil primero no tenía nada, y luego se puso un pico de pato que le sirve para que su voz llegue más lejos, si antes traía palomas del parque, ahora trae palomas de un parque que esté más lejos. Por cierto, investigando sobre estas cosas, me enteré de que no es calvo, las cosas que cuelgan de su nuca son cabello, según. Sato, el hombre mamadísimo, tiene un cinturón táctico que lleva con dulces y bolsas de azúcar para aumentar su fuerza o para darle a los niños y a las niñas que salve, y ya, no tiene nada más. Shoujin no lleva nada de equipo de combate o apoyo para su don, pero siempre lleva consigo, en su traje de héroe también, una máscara para cubrir la parte baja de su cara. Esto es porque en el pasado hizo llorar a una niña con su aspecto, pinche niña llorona también, pero bueno, sale sin máscara en el ending más reciente, aunque no es nada sorprendente. Giro tiene en sus contrapalmas un par de amplificadores a los que conecta sus jacks, aumenta el sonido y su vibración para atacar de una forma muy potente. Sus botas tienen una gran bocina a la que también conecta sus jacks con el mismo fin. Giro lleva en su traje unos auriculares de diadema que sirven como un complemento para su trabajo de espionaje, captar mejor los sonidos y evitar la presencia de ruido. Zero tampoco lleva muchas cosas interesantes en cuanto a equipamiento, pero al menos es al que más le ha servido su casco, porque en la segunda película le metieron un santo piedrazo en la cara que si no lo llevaba se lo cargaban. Tokoyami lleva una capa negra grande para cubrir su cuerpo, probablemente para ocultar su silueta en la oscuridad y para mantener cubierto del sol lo más posible al dark shadow. Y de nuevo en la película se nos mostró que ahora utiliza unas garras metálicas como arma de combate. Todo rico lleva muchas cosas, su traje está hecho con una fibra especial que resiste las altas temperaturas y lleva un chaleco no muy vistoso que detecta la temperatura corporal de su usuario y se calienta o enfría según la necesidad. Su cinturón lleva cápsulas metálicas con analgésicos, vendajes, desinfectantes y otras cosas de primeros auxilios. Sus suelas tienen púas debajo para evitar que él se resbale por el hielo que crea y, por qué no decirlo, si mejora su combate cuerpo a cuerpo podría usarlas para patear y cortar. Más tarde él añadió unas muñequeras que funcionan igual que su chaleco. Hagakure no lleva un traje adaptativo, ella va desnuda. Para no dejar su parte vacía te diré que en su diseño inicial llevaba una máscara y unos guantes de los que colgaban espejos, pero ya no se vio en el diseño final. Y bueno, ella no suele usar ropa interior, aunque tenga uniforme. Kachan lleva sus ya conocidas granadas de muñeca que acumulan su sudor para posteriormente hacer una explosión muy grande y dirigida. Estas tienen un doble seguro para evitar accidentes. El primero es la barrita que se libera para disparar y el segundo es la gran barra metálica externa que dificulta su alcance para que no se abra por un accidente durante una pelea. Lleva sus granadas de mano que puede lanzar, unas rodilleras filosas que se añadieron como arma contundente, pero como son muy peligrosas no las ha usado, ya que un golpe con eso puede hacer cortes muy serios. En su traje de invierno tiene un cuello alto que sirve para que no le dé tanto frío y que siga sudando. Deku ha cambiado mucho su traje. Primero cambió el protector facial por uno metálico, luego añadió las suelas de hierro y soporte para sus ligamentos en los brazos y posteriormente añadió los guantes retráctiles que sirven para dirigir sus disparos de aire. Es casi seguro que él tendrá que seguir adaptando su traje en el futuro conforme domine mejor su don. Y cabe destacar que siempre lleva su libreta de notas en las pompis. Mineta tampoco tiene mucho de lo que hablar. Lleva guantes que o tienen un material especial o tienen su ADN, porque si no, no tiene sentido ya que se pegarían a las bolas de su cabeza. Aunque sería mejor no complicarse y no llevar trajes en lugar de hacer unos especiales, pero quién sabe, no se ha explicado. Yao Momo lleva un cinturón del que cuelga una pequeña estantería trasera para aportar un libro que contiene información de la estructura química de distintos materiales. Así Momo puede buscar uno en específico que necesite y que no recuerde. En invierno lleva una capa para cubrirse del frío, pero que no es estorbosa para que ella pueda seguir usando su don. Y realmente no necesita llevar más cosas porque las puede crear. Por último, el profesor Shota Izawa lleva sus lentes para evitar que noten si tiene los ojos abiertos o cerrados. Lleva sus vendas características de combate, un cuchillo, clavos makibishi y otras cosas de ninja que según tiene, pero que no lo hemos visto utilizar. Y bueno, esos son los secretos, por decirlo así, tras los trajes de los chamacos, cosas que no se ven tan explícitamente en la historia, pero que Horikoshi planeó. Ya sabes que puedes dejar tu opinión en los comentarios y también si quieres puedes saludar o pedir un saludo y si eres de los primeros 5 te pondré en el pizarrón con las waifus como hoy a Álvaro Muñoz, Alan Miguel Castro, Pepsi Man MLL, Click on the link y Jesús Francisco. Un saludo para ustedes 5 y gracias a todos por ver este video. Los quiero mucho, cuídense. Bye. Lleva sus vendas